Sí, tiene fuerza. Me gusta. Reúne admirablemente las tres condiciones de cualquier obra de arte. La unidad, la pureza y la verdad. Sí, pero a propósito de la unidad justamente, si se cambia el estilo de la cara, ¿no debería hacerse lo mismo con el resto? ¿Qué piensa usted? Así parece como si... Lleva a la puesta una máscara. ¿Una máscara? Una máscara, sí. Oh, sí, claro, una máscara, sí, sí. Todos llevamos una máscara, la del amor o de la amistad. De hecho, en carnaval deberíamos quitárnoslas en lugar de ponérnoslas. ¿Habéis visto esto? El maestro la ha descubierto viniendo para acá, en el chamarilero de la Rive de Rennes. Sí, lo conozco bien, le perçulier. En efecto. ¿Qué tal, Manolo? Bien, muy bien. Ah, ¿pero os conocíais ya? Sí. Georges Braque, Henri Matisse, nuestro cher maître, y Pablo Picasso, nuestro pequeño toreador y su banda. ¿Qué le parece a usted mi retrato? ¿Le gusta? Está terminado, ¿eh? ¿Qué horas tardes? Es difícil encontrar la vibración artística en la monocromía. El color no me interesa. Sé que ponerlo se pone, pero para mí es como añadirle sal a la sopa. Pero no, no se parece mucho. Acabará por parecerse. Oh, Fernand, tu mejor alumna acaba de llegar. Ven, vamos a saludarla. ¡Qué bien! Yo le he traído su carta astral. A mí me gusta mucho. Hello, darling. Hola. Hola, Fernand. ¿Dejame ver? Oh, no, no, Gertrude. Esto es personal. Ella es Tauro, como Shakespeare. Mi estatua, querido. ¿Me permite? Gracias. Sí, sí, sí. En realidad es un pequeño regalo. No. Sí. Oh, vaya, gracias. Muchas gracias. Es realmente amable. Wow. Habrá que encontrar en un sitio, ¿no?